Gente de YouTube, ¿cómo están? Soy Federico Macay y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a chequear el nuevo video de Caplex. En este lugar la gente se emborracha hasta morir. Básicamente, así es un cementerio de elefantes. Claramente yo vi la película Cementerios de Elefantes, sé de qué trata. Sé que trata de un lugar donde la gente va a beber con baldes y bebe hasta morir, básicamente. Y bueno, después vamos a chequear lo de la chulita rapeando. Quiero ver esto de Caplex porque este es uno, literal, es uno de verdad. Nosotros vimos, yo vi el de la película nomás. Vamos a ver qué tal este video, tiene pinta de estar muy interesante. Así que vamos a ver qué tal, en qué aventura se ha metido Caplex, el que te hace recordar a tu ex. Vamos. ¿Cuándo es Capito y yo? ¿Todo bien, no, para este fin de semana? ¿Cuándo ya lo logramos o lo confirmas? ¿Qué tal hermano? ¿Cómo estás? Te cuento que ando de viaje, pero yo creo que para mitades del mes que viene, que ha sido 13, 14. Voy a estar dándome tiempo y pues te caigo ya. De todas maneras yo te escribo anticipadamente y pues quedamos. Listo, papito, como se dice, hablando se entiende la gente. 15, 16, 17, voy a estar pendiente a esos días, hermano. Ya sabes, dos instantes, me confirmas y se arma y se firma todo, hermano. Porque los chancos están ahí, hermano. Los cuates se están yendo, igual, papi, se están yendo. O sea, eso es ya, chao, no, se finit, chao, chao. Se están yendo, pero es la vida, papi, es la vida. Oh, shit, qué nivelazo, qué pedazo de intro. Desde hace mucho tiempo he estado hablando con una persona que trabaja o frecuenta en un denominado cementerio de elefantes. Y para las personas que no sepan qué significa esto, un cementerio de elefantes es un lugar donde personas sin rumbo y muchos vicios terminan sus últimos días alcoholizando. Les recomiendo absolutamente a todos que vean la película Cementerio de Elefantes. Es una película muy buena en la que trata y aborda muy bien de la temática de todo, todo esto que está investigando Caplex. Vean esa película, los que no la vieron, creo que la vio todo el mundo igual. Veanla. ...hasta perder la vida. La razón es debido que en su mayoría estas personas sufren de muchos problemas que los llegan a afectar física y más que todo emocionalmente. De hecho, la película Cementerio de Elefantes del director Tom Chantesana hizo famoso todo este tema, retratando detalladamente cómo es que funciona todo esto. El Cementerio de Elefantes a día de hoy aún es un secreto a voces, es algo que muchas personas creen y otras personas no. Y la realidad es que esto aún está pasando, más que todo en un país donde el consumo de bebidas alcohólicas es excesivo. Y en este video entraremos a un supuesto Cementerio de Elefantes para ver cómo es este lugar, en qué condiciones se encuentra, qué es lo que se hace, qué podemos ver, qué podemos sentir. Y por supuesto, por varias razones, no voy a revelar la ubicación del lugar, la identidad de la persona, porque yo no quiero generar problemas a esa persona, ni tampoco quiero tenerlos yo. Ya que acceder a este tipo de lugares y más que todo, poder grabarlos es muy, pero muy complicado. Así que bueno, empecemos con este video. Las autoridades intervienen en un cementerio de elefantes en la zona. Es muy bueno lo que hace Caplex, Caplex siempre es como medio mandado, se manda a lugares complicados, se manda a lugares complejos. Hace videos que mucha gente no se anima a hacer, como por ejemplo mostrando otras realidades o cosas, onda a lo que voy. Caplex siempre se expone a que lo puedan funar, viste, porque toca temas muy delicados, pero eso es lo que amamos de Caplex. Es un lugar en el cual uno paga para morir en realidad. Vamos a unos bares en Bolivia, a donde muchos indigentes llegan dispuestos a beber hasta la muerte. Literalmente, eso no es una exageración, es un verdadero submundo. ¿Qué complicado el alcoholismo boludo? ¿Tiene? ¿Alguno de lo que está en el chat, tiene algún pariente que sufre de alcoholismo o etcétera? Si quieren comentar. Tenemos algunos lugares, pero no tenemos a todos, porque me matan, ¿me explicas? Bueno, vamos ingresando y evidentemente, mira ahí está entrando al cementerio, varios sacos utilizados en construcción. Miren, hay muchos escombros, plastoformos, mallas, maderas utilizadas, pero bueno, hay que subir. Esto, como decían, funciona como reabredido ni nada. Ya hace un mes que hemos botado todos los luchitos, pues espero levantar un edificio. Debo entender, mira aquí están las cosas, las macanas. Hemos hecho, ayer, antes de ir a una par de horas, pero esto sigue de ayer. O sea, literalmente, allá es donde estaban todos los borrachos tomando, o sea, ahí tomaban. Sí, pasaban más allá de detalles, digamos, mirad. Aquí dormían, aquí dormían, a veces me traen mis cochas, mirad. Los desajas caídamos, botellas, así todavía. Aparte, cuando había visto, todavía se metieron nada más. Bien, ya acabaron de ver las cosas y vamos a empezar a verlo detalladamente. Todo lo que hay acá es que, para empezar, el olor es bastante fuerte. Está un poco fétido porque tienes una mezcla de olores de bebida, hasta incluso esas fechales. ¿Cuánto tiempo lleva funcionando como cementerio de elefantes? Esto ya lleva cuatro años todo. ¡Cuatro años! Bien, acá vemos una botella de cerveza toda... ¡Cuatro años! ¡Cuatro años, amigo! ¡Una banda! La representación que hacen en la película Cementerio de Elefantes es como la persona, ya cuando está bebiendo mucho, 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 empieza a tener alucinaciones, ¿no? Y está muy representada muy bien en esa película, en ese sentido. Muy bien representado todo ese flash. Luego acá tenemos una bolsa de coca. No sé si tiene la coca, pero bueno, sí es coca. Vamos por acá y... Un balde... Supongo que tiene la bebida... Tan pico. Esto es uno... Esto es vodka. ¡Ah! ¡Un bidón de vodka! Me imagino que han mezclado esto con eso para... Llegar a esto, pero está todo prácticamente... Roto. Acá hay más... Escombros. ¡Mira esto! Literal, este six de cerveza sigue... Sigue intacto, pero está medio que roto. Está roto. Ah, no se las tomaron. O sea, supongo que está nuevo, pero... Me hace desear, ponen chicos. Capando... Es algo serio esto. La cerveza, pero... Hay más cosas. Hay más latas de cerveza. Es una mierda. Es una mierda, onda... A ver, el alcohol es algo que... No sé... El alcohol es algo que se tiene que hacer como ritual, con amigos, para divertirse. Me parece que refugiarte en el alcohol es lo peor que podés hacer. Primero porque te hace mierda el cuerpo. El alcohol te hace pelota el cuerpo. Te hace mierda. Yo cuando era más chico, consumía muchísimo alcohol todo el tiempo, como un loco. Literal, la única preocupación que tenía en mi vida era emborracharme los fines de semana. No sé por qué. No sé por qué. Hoy en día, capaz que tomo dos veces en la semana. Como mucho. Pero te hace pelota el alcohol y he tenido familiares metidos en el alcohol en niveles muy fuertes. Y es una mierda el alcohol, gente. Así que si conocen a alguien alcohólico, denle una mano. Néstor. Tres plumas. A ver, por acá hay más botellas de cerveza. Supongo que esto lo utilizaban para dormir o para hacer... No estoy seguro. Bueno, por acá... ¿Te imaginas dormir ahí? Hay más escombros. No una botella de vodka, un galón de vodka, literal. Tenemos una especie de zapatilla. ¿Qué? ¿Podríamos estar dormiendo? Ah, ya, ya. A ver. Mira. Esto ya no es el baño, viejo. Puta, viejo. Supes el olor que botaban, viejo. De lo peor. Todavía ya pues está limpio. Aquí los morales. Cagaban, moron, moron. Hasta cuando se quedan dormidos y tomaban aquí. O de casa, o sea. Cagaban de lo peor. Todavía ya está algo presentable ya para la facha de afinarse. Puedo decirlo. Más ganas. Pero, ayer. Bueno. Aún. Tenía un olor a mil grados. Todavía ya puedes. Pues no se puede hacer más tranquilo. No sé. Todavía va a ser como el despietro. Miren, demonios. Bueno. Lo sorprendente era que ahí dormían. Ah, que adormían. Ahí dormían. Y no le pasaba nada. Si estaban ahí echados en sus heces. En su caca, nada. La verdad ni idea. Eso a veces a la mañana se iban. No sabía cómo, pero se iban. Aquí dormían. Aquí tomaban. Por la... Bueno, también lo que había, digamos. ¿Verdad? Claro. A pesar de que hayan limpiado. El olor aún sigue. Pero es loco pensar que acá orinaban. Hacían sus necesidades. Y de paso dormían encima de todo eso. Incluso los cuartos. Como tal, miren. Son cortos. ¿Cómo vas a dormir? ¿Cómo vas a dormir arriba de tu mierda, boludo? Qué complicado. Qué complicado la gente que decide despedirse de la vida de esa manera, boludo. Eso es menos de un metro. Y eso también. Pero... ¿Quién es? ¿No que no había nadie? La mierda. ¿Qué ha pasado? ¡Carajo! ¿Qué ha pasado? 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 ¡Ah, estrellito! ¿Qué? ¡Ya no me trago! ¡Ya, ya, trago! ¿Qué? ¿Qué ha pasado que no me trago? ¡Ya, traves, estás bien, traves! Ya, apruebate. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Esperá! ¿Qué? ¿Vos me estás jodiendo que le estás sirviendo alcohol? ¿Le estás sirviendo ahí alcohol? ¿Trago? ¿Le estaba pidiendo trago? ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¿Puedes hacer prácticas? Sí, sí. Amigos, amigos. ¿Ya sabes cómo son? Si eres su amigo. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Toma, 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 toma. Salviste, papito. Salviste, bro. Salviste, bro. Tomá de vos, bro. Por la Mari. Por la Mari, por la Mari. Por la Mari, por la Mari. Yo la amo. De ella. Nunca la voy a olvidar. Salud, salud, salud. De ella es todo de mi vida. Calma, calma, calma. Calma, calma. Salud. Salud. No, amigo. muy turbio no 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 returbió la madre ya va a venir voy a comprar pollito el es don jorge su esposa hace tres años y cree que es inculpable era un tipo de bien trabajaba y sus hijos le atrapaban el dinero y está donde está lo que me acaban de contar es muy fuerte la verdad no puedo creer lo que acabo de ver no puedo creer lo que acabo de ver completamente me parece fuertísimo me parece muy fuerte es demasiado fuerte demasiado fuerte la situación wow no acabo de quedar muy en shock es feísimo ver una persona en estas condiciones la verdad es feo en serio no puedo describir como está viviendo ahí todo en el ambiente y todo es un cuarto pequeño 2x2 metros y ni siquiera eso es un metro por un metro y siempre está poniendo un metro por un metro por un metro que se puede ver si no me gusta Es orina, es orina, es orina, es un balde de orina, aquí hay más un balde de trago, está todo agotado, acá hay más, más trago, hay más botellas, una botella grande, qué mierda estoy haciendo aquí, en serio, qué es esto, qué mierda es esto, en serio, no puedo creer que gente termine así, Cómo es posible, es que si eso es una mierda, te están escuchando, están llorando, en serio, no puedo creer que eso está pasando, en serio, es que esto es muy fuerte como lo dije, no me la creo, Es loco pensar que gente muere bebiendo, literal, es que bebe hasta morir, sin importarle nada, es que es así, la mayoría de la gente que llega a parar en estos lugares, lo hace por decepciones grandes en su vida, porque cree que no hay más que hacer en su vida, porque ya no tiene solución, y el único remedio es beber, hasta perder la conciencia, No, qué fuerte, esto es, esto es, esto es, esto es muy fuerte, pobre hombre, en serio, pobre hombre, imagínense, esto es solo un ejemplo de muchos, o sea, esto puede pasar cualquier, Cierto, todavía no, sí, 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 todavía, sí, no me va a darles viejita, ni pensar que esto era, como era una casa normal y todo, y a mí fue parte de aquí de sus amigos, o sea, así es como se ha vuelto un cementerio de aquí, ¿cuántos? Y fue parte de sus amigos, de un mes para otro, aquí no me hacía parada, igual como el señor, como Don Jorge, sus hijos se lo abandonaban, se iban a beber, creo que tienen traumas desde pequeño, o sea, imagínate, digamos, ese caso, Qué fuerte, qué fuerte, está en lo último, o sea, ¿cómo va a acabar? O sea, ¿qué van a hacer con él? Lo vamos a tomar ya en su vida, y no van a tomar ya en su vida, la familia por el mundo. Tipo, y cuando mueren, ¿qué hacen? Tipo, fallecen ahí, ¿quién se hace cargo del cuerpo? Es lo que hay, digamos, es eso, o que siga sufriendo. Qué fuerte, no sé, yo, no puedo creer que esto se pase bien. Muchas personas llegan al cementerio de los elefantes por desilusiones, fracasos personales, y muchos otros fuertes motivos que los persiguen día a día, y les convencen que su vida no tiene más sentido, y la única solución es morir. Fuertísimo, fuertísimo mal. Voy a dejar mi like. Qué video impresionante. Qué lástima que sucedan estas cosas. Muy fuerte, loco. Nada, como reflexión final, si tienen algún familiar metido en el alcoholismo muy fuertemente, ayúdenlo, ayuden a sus amigos, o si vos mismo tenés problemas con el alcohol, no seas boludo, el alcohol no es la solución a todo. Bebé los fines de semanas, bebé moderadamente, que no se te haga un vicio, porque es una mierda, boludo. Les mando un saludo a todos, ponganle like y suscríbanse.